Te lo le lo like, 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 te lo lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Y tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Andas haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a perrear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Ram, pam, 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 pam pesos That way all that is Tu keep了, Be Tischuppie, bro And one of my songs Lilietric Lilien Ro' Margaret ella Lilien Ro' Kim Y saber de tu pasado me noquea Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña, te me sueño, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo soy guapa y nada tú pasas Viéndote de la mano con ella Tu ni que otro beso le has dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón peso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tu peso Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Niña, te me sueño, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes No es tu culpa lo que me haces sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña, trae mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes No, te quiero compartir, 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 te quiero compartir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video